Parte de la izquierda, porque bien hemos escuchado a muchos varones y a socialistas de antaño y a socialistas de verdad, de verdad, déjame, déjame, a socialistas de verdad decir que no están de acuerdo con esto. Esto es parte de esa extrema izquierda, que es exactamente igual que estos vascos que acabamos de ver, que quieren, bueno, que quieren venir a romper el régimen. Pero, ¿qué ha dicho este mismo señor? Dijo ayer que no acababa nada, que ahora o ayer no acababa nada, sino que empezaba todo. Yo creo que está más clarito que el agua, a lo que vienen aquí, yo creo que está muy claro. Pablo Iglesias nunca se ha escondido desde el primer momento, tiene las ideas muy claras, desde el minuto uno tiene las ideas muy claras y además no lo esconde. La semana pasada en el viaje que hizo a Bolivia, ese viaje que hizo con una agenda paralela, que encima le consintieron que hiciera su propio viaje, que me imagino, si imagináis que viaje en el mismo avión el rey, sabiendo que va con una persona, me imagino que cuando sacaría el jamón y el queso, invitaría a todos a la mesa menos a Pablo Iglesias. Me imagino, sabiendo lo que quiere hacer con él. Pues es que no se ha escondido en ningún momento Pablo Iglesias de cuál es su línea y cuál es su guión y la va a cumplir. Y lo peor de todo esto es que yo creo que en esta legislatura la va a cumplir. Y ha dicho en repetidas ocasiones que antes de acabar España va a ser republicana porque además es lo que quieren los jóvenes.